Hola, ¿qué tal? Jorge, ¿cómo te va? Ramón, amigo de CMD, buenas noches. Estamos así casi en oscuras porque solo se han encendido la mitad de una de las cuatro torres del Estadio Alejandro Villanueva y esto del Estadio de Alianza Lima. Y esto porque en algunos minutos más, ya lo comentaban ustedes, se va a proceder a la inauguración del tablero electrónico y también de estos LEDs publicitarios que están ubicados atrás míos, donde en algunos minutos más vamos a ver toda la publicidad que ha logrado alcanzar Alianza Lima para este y para la próxima temporada. Hoy en un estadio con un muy buen ambiente porque en la Tribuna Popular Norte, en la Tribuna Popular Sur y en la de Oriente hoy se permite con una entrada el ingreso de hasta tres personas. Y en la Tribuna de Occidente el ingreso es con una entrada entra una pareja. O sea, si Jorge hoy deseaba venir con su señora, podía hacerlo. Si Ramón quería venir hoy con la señora, no la dejaba en la casa, la traía y no pagaba entrada. Hola Jorge, hola Ramón. Hola Fernando, ¿cómo estás? Un abrazo para todos los amigos de CMD. Es verdad, hay un lindo ambiente acá en Matute. A usted no le voy a preguntar nada. A usted no le voy a preguntar nada. Gracias. Un lindo ambiente en Matute, lindísimo ambiente en Matute. Una gran idea aquello de promocionar la posibilidad de venir. Y verdaderamente se ve un ambiente muy aliancista, muy local, muy lindo verdaderamente. ¿No es cierto? Se siente la presencia del hincha aliancista que está cantando. Lo escuchan ustedes cuando falta todavía un rato, todavía corto para el partido. Se siente la presencia del hincha aliancista que aplaude cuando ustedes escuchan esta posibilidad de ver por última vez en el año al equipo íntimo de la victoria. Lo veo a pocho abajo, compañeros, a ver quién está cerca, el presidente de Alianza. Se están apagando ya todas las torres, ¿no? Sí, sí, se apagaron todas las torres porque se va a inaugurar ya en este momento el tablero electrónico. Está el presidente en la cancha con algunas de las autoridades, se enciende la pantalla. La gente vibra en Oriente. La tribuna de Oriente hoy está no menos del 90%. ¿Qué cantidad de gente que vibra en Oriente? Ahí está moviendo el tablero. Ahí está el tablero. Una belleza. Espectacular, ¿no? No, espectacular. Ahí está. Ahí está entonces. Y con estas cosas provoca ponerme el escorte. Claro. Se me pone la piel de gallina. Se le pone la piel de gallina a uno con la alegría de la gente. Claro que sí. Con el ambiente del estadio y con esta belleza que nos presenta Alianza. Espectacular, ¿no? La noche, mira, fíjate que están pasando unas fotos al recuerdo de Alianza Lima, seguramente. Yo sé. Cuando recién empezaron los clásicos entre la UNO y Alianza Lima, ¿no? Yo sé que... Ahora, debido a esto, hoy se va a... me contaban la gente de Alianza que van a cantar el himno de Alianza. Sí, señor. Un himno que existe y que no se canta, según la gente de Alianza, desde el año 1985. Fernando, perdón que te corte. Y estaban tirando... cuando yo entré al estadio, que vine muy temprano, está mandando unos folletos. Estaba el himno de Alianza Lima, seguramente que la gente que está acá abajo... Ese es el himno, claro. Lo tiene. Así es. Ahora... Y lo me entregaba a todos, a todos los asistentes. Es cierto. Otra cosa también, Pedro. Yo supongo que el tema del alumbrado es costoso y todo, pero con este tipo de publicidad estática que existe... Se alivia. De buenas generaciones. Se alivia. La iluminación y el tablero programan todos los partidos de noche que esto es una fiesta, ¿no? Y con esta promoción más aún. Por lo menos en el verano. Claro. No, claro que sí. Sí. Ustedes saben que hay tan buen ambiente, tan tan buen ambiente que incluso se complica escucharlos a la perfección, ¿no? Por la gente que está vibrante en este momento, espectacular, ¿no? Espectacular, verdaderamente. Y me dicen que lo que viene va a ser sensacional, sí. Estamos esperando el momento... el momento cumbre, ¿no? Pero la pantalla es una cosa emocionante poder verla. Pedro. Dime, Ramón. Es bellísima. La parte de la pantalla que estamos viendo, pero... Y ella también. La parte dirigencial de hacer esta entrada hoy día, como lo ha hecho, también debía hacerlo durante el campeonato donde aparentemente, por decirte, si tú te sientas con el presidente, hay equipos taquilleros y equipos que no son taquilleros cuando vienen a visitar a Matute. Claro. Entonces es una buena posibilidad para hacer este tipo de promoción con las entradas, que venga la familia, que es lo que queremos. Ante los no supuestos taquilleros, dices tú. Claro que sí, ante los no supuestos clásicos importantes, por decirte, que juega Alianza. No, mira la belleza del... mira la belleza del... de la pantalla que estamos observando, ¿no? La imagen que tenemos del tablero es buenísimo. Felicitamos a la gente de Alianza y felicitamos la verdad. Yo creo que hoy felicitar al público, ¿no? Por ese cariño mostrado a su equipo y qué mejor manera. A pesar de no haber conseguido, nosotros lo hablábamos al entrar aquí a la transmisión, de estos objetivos importantísimos. Como es el título, la Copa Libertadores de manera directa, se despide de buena forma alianza. Pero Alianza-Lima, fíjate que este año vendió jugadores importantes, vendió al zorrito Aguirre, vendió a Fernández Lugo. Sí, y esto no hace más que confirmar de que Alianza-Lima fue más taquillero en la temporada. Lo cierra de la mejor manera diciéndonos, ojo, según número de la asociación, la mejor taquilla la tuvimos nosotros. Oye, qué buena fidelidad de la pantalla, es impresionante. No, es buenísimo. Es impresionante la pantalla. ¿Y por qué no traen su cama y duermen acá en la noche y se ponen a ver ahí algunos partidos? Oye, en la cancha, a ver televisión, impresionante, la fidelidad de la imagen. Bueno, bueno, de verdad. La fidelidad de la imagen. Sí, buenísimo, ¿eh? Está linda, Fernando, ¿no? Sí, espectacular. Y abajo, la emoción también del presidente y de la gente, ¿no? Sí, el presidente que está acompañado con la gente... Ahí está lindo Blanquiazul. Ahí va a comenzar el himno, ¿eh? Sí, ahí está. Usted que tiene buen bistepo de leerlo, si quiere. Sí, claro. En la pantalla que tenemos. Sí, buenísimo, ¿no? Se puede acercar un poco hacia la pantalla, puede leerlo. No, de aquí se lee, ¿no? Arriba Alianza Lima. Alianza Lima es el Perú. Que con su gloria y tradiciones hacen vibrar mi corazón, ¿no? Una de las... Una de las frases. Sí. Y la gente enchufada aquí en el estadio, ¿eh? Bueno, pero esto es bueno porque es un ambiente familiar. El sábado está cambiando el clima. Mirá lo que se prendió abajo, impresionante, ¿eh? Sí, no, 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 acá está abajo. Mirá abajo los tableros. El publicitario que se ha encendido abajo es impresionante, la verdad. Sí. Abajo, abajo el tema de la... Ahí está. Esta es la toma. Esta es la toma perfecta. Gracias, Flaco. El tablero y la publicidad estática. Buenísima la toma. Agradeciendo hoy en la dirección aquí en el estadio de La Móvil al flaco Martín Sánchez. Y se van encendiendo también las luces, ¿no? Sí, se están encendiendo poco a poco porque el partido también está programado para las 7 de la noche. A mí me comentaron que esto iba a durar entre 15 y 20 minutos. Está dentro del tiempo calculado mientras algunas de las tribunas están cantando el himno de Alianza Lima. Hoy, fíjate lo que te digo y me anticipo, sea cual sea el resultado, sea cual sea, que siempre es respetuoso de todo punto de vista y cuando se va a finalizar un campeonato porque siempre se tiene que, a ver, digamos, sin darle la espalda a la cámara, terminar de la mejor manera. Yo creo que hoy se va a comentar, no el resultado, la concurrencia de público y la espectacularidad de Alianza presentado hoy ante su hinchada y ante el público en general, cosas que imitar como estas. Sí, todas las cosas buenas hay que imitarlo en el fútbol. O sea, que a veces las cosas malas creo que hay que dejarla... Y hasta la promoción que Pochi y su gente hace. Claro que sí. Esa del 3x1, que la familia... El 3x1. Eso hay que... Son cosas buenas. Sí, como lo que podemos observar también. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No, pero esa promoción tiene que... Por eso te digo, mirá. Comenzaron los fuegos artificiales. Comenzaron los fuegos artificiales. Qué mejor manera de acabarlo también. Esta ceremonia está a cierto punto protocolar previo al partido y al inicio. Ahí está el fin de fiesta entonces. Con los fuegos artificiales. Y con la San Martín que pasa a segundo plano. En el sentido de que ya está saltando el terreno del juego porque toda la visión va hacia esta toma. Muchas gracias otra vez a la dirección. Entró la muela también. Sí, entró la muela también San Martín. Sin dolor.